¡Hola Amigers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, gracias por preguntar. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo episodio de Astrobot, episodio de... bueno, de bonus, ¿no? Este es episodio bonus, que no sé cuántos episodios bonus nos dará, porque bueno, como veis, tenemos aquí 26 desafíos que tenemos que realizar. No sé qué duración tendrán, no sé cuántos episodios nos darán estos desafíos, así que nada, vamos a por ello y vamos viendo. Ya sabéis que el juego lo terminamos en el episodio anterior, pero como veis aquí, en cada desafío hay dos robotitos que hay que encontrar. Así que vamos a por ello y ya está. ¡Ay, que tengo tiempo! ¿O cómo es esto? ¿Ese tiempo? ¿Qué es? ¡Ah! Que si lo hago en un minuto es oro y si lo hago en tres es plata. Venga, vamos allá. ¡Vamooo! ¡Joder! ¡Qué tonto soy! Uno... ¡Ah! Vale, vale. Tía, hacerlo en un minuto es muy difícil, ¿eh? Porque he ido... creo que he ido bastante rápido. Tía, hacerlo en un minuto. ¡Alarron? Te Mario... Tía, lleva un minuto. ¡Ah! ¡Alarron! Tía, iba a ser ahí. ¡Also tengo que estar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, yo más rápido no lo puedo hacer Vale Uff, 55 segundos, baby Bueno, ya está Chúpate esa Venga, vamos allá, por chúpate esa Ah, que aquí hay que conseguir puntos Aquí no es por tiempo Vale, dejándome el dedo Tengo que mirar yo también A dónde quiero que apunte Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Coño Vamos No Ahí está Ahí, eh Epa, Nema Cuidado con ese Eso es A este ya le esquivo yo, no te preocupes Dale ahí, coño Eso es eso Lo habré conseguido ¿Vosotros qué pensáis? ¡Vamos! Tres mil cien Madre mía Milagro Pues ya estaría Dañones por banda Pero venga Vale, este es igual que el de antes Hay que correr Vamos allá Uff Uepa Uff Complicado, tú ¡Aaah! ¡A la virgen! Ahora, es que las tiene que esquivar él Y las tengo que esquivar yo también ¡Joder! ¡Joder! Pero ya está como el esquivo ¡Aaah! Es que he querido hacerlo rápido Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este por aquí ¡No! ¡Me cago en lo c***! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Tonto del c***! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Me cago en la p***! ¡Ahora! Pero voy más tarde que antes ¡Uh! ¡Uh! Esperamos un poquito Pasamos Saltamos ¡Uh! 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 ¡Joder! Vamos Lo he conseguido Menos de un minuto Menos mal ¡Uh! ¡Madre mía! Aquí Vámonos A ver este ¿De qué va? ¿Qué, qué, qué? También en un minuto ¿No? Pues venga Vamos a ver Hostia Hostia El ganchito Venga Mmm Mmm ¡Argh! ¡Haja! ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa? ¡No va! ¿Qué va? ¿No ha hecho eso? ¿Qué pasa? Bueno, a ver si lo hemos logrado. No lo creo, porque es que minutos es muy complicado. Es imposible, uno diez. Nada. Vamos a para el siguiente. Vale, te voy a conseguir aguantar con las dos. Las dos vidas. Venga, vale. Vamos allá. Pero otra vez a luchar contra el mono. Joder, qué impresión da, ¿eh? Ah, ya está. Uno y dos. Pues venga. Muy bien. Vale. Que te den por... Den por... Que te den por... Cinco mil, seis mil quinientos. Vale. Aquí hay que conseguir puntos. Con agua. Vale, pues venga. A ver. Que te den por... 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 Joder, se estoy esquivando, tío. Hombre, yo creo que ahora lo estoy haciendo bien. ¡Vamos! ¡Justo! Impresionante. Increíble. Impresionante. Espectacular, sensacional. Fantástico. Tremendo, brutal, bestial. Y yo creo que ya. Muy bien. Venga, fuera. Sigue nadando. A ver este. Difícil. Eso puede bajar más rápido. ¿Qué? 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 Alá, tío. Qué difícil. Joder, venga. Es que no baja. ¿Qué? Sigue nadando. ¿Qué? 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 ¡Vaya! Bueno Hemos conseguido uno ¡Venga! Vamos a por otro más Muy bien, Carlos Claro, ya sé cuál es el problema Es que tengo que pasar por el del medio ¡No hay! ¡No hay! ¡Vamos! No sé si lo habré conseguido ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos! En menos de un minuto Mamando, 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 mamando ¡No! ¡Repetir, no! Vale, hacemos el último, ¿no? Vale, chicos, este va a ser el último ¡Vamos! Ok 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 Baby Ok 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 Weah Ok Bebe 1,996 De fucking milagro Bueno, de puto milagro Amigos, de puto milagro Bueno, pues yo creo que Por hoy está bien En el próximo episodio Hacemos nueve más Vale, chicos, pues nada A ver, no es lo mismo que el juego en sí Que ha sido brutal Pero está bastante bien esto de los desafíos Para tener un poquito más de contenido Así que nada Dicho todo esto Nos vemos en el próximo episodio de Astrobot Vale, chicos Adiós Adiós Adiós